Yo deambulo sin rumbo por el mundo Voy buscando en silencio el equilibrio Respetando mi tiempo, mis ancestros me guían Enraizando los pies, soy presencia y conexión Respetando mi tiempo, mis ancestros me guían Enraizando los pies, soy presencia y conexión Soy mujer salvaje, serena, danzante Percibiendo los ciclos que viven en mi interior Y te miro y me miro en ti Y me cuido y me cuido así Reconozco mi sombra y la abrazo con gratitud La magara que descubrí, es la sabía que habita en mí Somos cuevas, semillas, bosque, océano y calor Yo venero mi cuerpo dulcemente Mis arrugas son tiempo en movimiento Ni me corto las puntas, ni aprieto los dientes Con el pecho abierto camino bajo el sol Ni me corto las puntas, ni aprieto los dientes Con el pecho abierto camino bajo el sol Soy mujer salvaje, serena, danzante Percibiendo los ciclos que viven en mi interior Y te miro y me miro en ti Y me cuido y te cuido así Reconozco mi sombra y la abrazo con gratitud La magara que descubrí, es la sabía que habita en mí Somos cuevas, semillas, bosque, océano y calor Cuando llega la noche enciendo el fuego Es profundo el calor que me cobija Me alimento con calma Me desvisto de miedo Van haciendo la risa al son de mi corazón Me alimento con calma Me desvisto de miedo Van haciendo la risa al son de mi corazón Soy mujer salvaje, serena, danzante Percibiendo los ciclos que viven en mi interior Y te miro y me miro en ti Y me cuido y te cuido así Reconozco mi sombra y la abrazo con gratitud La magara que descubrí, es la sabía que habita en mí Somos cuevas, semillas, bosque, océano y calor Somos cuevas, semillas, bosque, océano y calor Amos cuevas, semillas, bosque, océano y calor